Hola queridos amigos y amigas que nos siguen por estas transmisiones de Radio Cristo Rey les saluda el padre Gustavo Alonso Villalpando Antiveros, misionero de la Natidad de María y bueno pues es un gusto compartir estas reflexiones en este tiempo que estamos viviendo de gracia de la cuaresma, un tiempo en el cual el Señor nos invita pues a creer en el Evangelio y para ello pues es muy importante la conversión que se manifiesta pues en un cambio de dirección que va expresado pues ahora sí que en un cambio de pensamientos, también un cambio de actitudes y luego también un cambio de acciones y para ello pues lo que les quiero proponer en este tiempo de reflexión bueno pues ahora sí que un cambio importante en este contexto que estamos viviendo también donde vemos que por ejemplo la violencia se ha hecho muy presente pues es precisamente el tema de la paz ahora sí que podamos pasar de la violencia a la paz en los diferentes niveles personal, a nivel familiar, social y eso pues pueda favorecer a todos nosotros y bueno pues para ello lo que quiero proponerles pues son unas cuatro estrategias que nos pudieran pues ahora sí que ayudar también para dar este paso de cambio de paz y bueno pues la primera de las estrategias es que podamos crear y difundir pensamientos de paz que nos permitan pues ir más allá de las emociones y reacciones primarias que generalmente pues son agresivas y violentas y para ello pues se necesita pensar bien y ser personas con una ética, valores y virtudes humanas que sean orientadas más bien al compartir una segunda estrategia que también nos puede ayudar a tener pensamientos de paz pues es el proponer el evangelio de la paz mediante todos los recursos que tenemos ahora a nuestro alcance incluyendo las nuevas tecnologías y las redes sociales motivando con creatividad para que la sin razón de la violencia, de la venganza sea sustituida por la lógica de la paz es importante tener en cuenta que la represalia aunque es menos grave que la venganza sin embargo no es la solución para la superación de los problemas una tercera estrategia que nos puede ayudar también a tener pensamientos de paz pues es el crear círculos de reflexión a la luz de la doctrina social de la iglesia para repensar en el actual orden social, político y económico y difundir de manera creativa sus principios de reflexión sus criterios de juicio y sus orientaciones para la acción finalmente otra estrategia que nos puede ayudar a tener pensamientos de paz pues es el sumarnos para que al esfuerzo que hacen muchos para ofrecer una alternativa cultural diversa a la que ha originado la crisis de inseguridad y violencia en que vivimos es decir, que en lugar de propiciar el individualismo, la competencia, la exclusión sea más bien la cultura de la inclusión, de la democracia, de la hospitalidad de acogida a los demás y también de cooperación pero entonces pues yo creo que estas estrategias nos pueden pues un tanto ayudar para ir teniendo poco a poco ese cambio en nuestros pensamientos y sobre todo que vayan siendo más acordes con el evangelio bueno pues se despide con mucho gusto el padre Gustavo Alonso Vialpando Antiveros y aprovechemos pues este tiempo de gracia que el Señor nos da para volver nuestro corazón hacia Dios hasta luego Música 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 Música